Los Invencibles de América es un homenaje a los hombres que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás realizada por el ser humano. Este libro nos contará historias en las que encontraremos aventuras, amores, luchas y traiciones y descubriremos a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. A través del libro conoceremos la gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Pero descubra cómo los españoles llevaron a cabo la mayor gesta jamás conocida y la mayor nación que hemos conocido en el mundo entero, las Américas, a través de este libro de Los Invencibles de América. Y ya saben que esta noche en nuestra encuesta les estamos preguntando, ¿son ustedes partidarios? ¿Sería razonable un gobierno de coalición en pruebas, tal como propone Pablo Iglesias? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y tenemos que hablar de Cataluña. Todavía se escuchan los ecos de esta diada y todavía nos sorprenden determinadas cosas que nos presentan los nacionalistas catalanes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Xavier Arzayus decía aquello de que el RH negativo de los vascos les identificaba como una raza genéticamente especial, identificable desde la prehistoria? Bueno, pues bien, por lo visto, los separatistas catalanes han decidido inspirarse en similares demencias. Y ahora, el fugado Carles Puigdemont asegura que una determinada herencia genética distingue a aquellos catalanes que son españoles de aquellos otros que son separatistas. Lo ha escrito en Twitter y se ha quedado tan ancho. Vean, la diada no conmemora la victoria borbónica. Nació para recordar la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas y la consiguiente represión. Los herederos genéticos y políticos de los ganadores no deberían sorprenderse. La verdad es que el nacionalismo catalán ha mostrado a lo largo de los tiempos su racismo, xenofobia y desprecio hacia otros a los que no considera los suyos. Ya hace años, cuando el presidente de la Generalitat era el cordobés José Montilla, Marta Ferrusola, esposa de Jordi Puyol, fue preguntada en televisión si eso le molestaba, el hecho de que fuera andaluz. Y esta fue su respuesta. Que el presidente de la Generalitat sigui un andaluz? Un andaluz que entengui el nom en castellà? Sí. Pero un presidente de la Generalitat, que nos manda a todos los catalanes, por mí, ha de hablar bien el catalán y ha de tener un nom en catalán. Bueno, pues ya ven, seguramente de aquellos polvos vienen estos lodos y también podríamos recordar, bueno, luego tenemos ocasión de recordar algunos otros episodios que se comentaron. Frank, ¿qué te parece? Bueno, pues yo qué sé, es que al final es rizar más el rizo, yo lo que le aconsejaría es a Puigdemont que busque un buen psiquiatra, porque este sí que está loco de atar. Además de estar prófugo de la justicia española, está loco de atar. Venir aquí a hablar de que hay una herencia genética y que se pueden distinguir los catalanes independentistas de los catalanes no independentistas, el que se lo quiera creer, muy bien, pero vamos, es alguien que está, como decía hace un momento, está loco de atar y no sabe lo que hacer para llamar la atención, porque al final lo que sí que está claro es la desaparición del PDCAT, o si no la desaparición total es la baja de diputados en Cataluña, la bajada que va a tener, una bajada que va a ser consecuente y que tiene que llamar la atención de cualquier manera. Y la única forma de llamarla es volver aquí a lo que decía la madre superiora, la mujer de Puyol, y lo que Torra también decía en sus escritos y que ahora este... No estoy de acuerdo contigo, no son ganas de llamar la atención, es fruto de un convencimiento, de un adoctrinamiento. Porque si no, echemos la vista al pasado. A nadie le sorprende lo que oímos de Marta Ferrusola, después de que su marido, Jordi Puyol, unos años antes hubiera escrito un libro en el que decía cosas que eran auténticas, barbaridades. En 1976 publicó un libro titulado La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, donde podía leerse, fíjense, el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Si por la fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Toma ya, ahí queda eso. Claro, con estos precedentes, sembrando ideas como estas, con el tiempo se van cosechando los resultados. El odio a los andaluces se convierte en queja, porque mientras el catalán trabaja, pues el otro cobra el per y se pasa el día en el bar. Eso al menos es lo que decía, recordarán en su día, Josep Antonio Durán y Lleida. No hay dret que mientras el nuestro pagés tenga que dejar alguna fruita a l'arbre porque no la pot collir, porque no le surta a compte collirla pel preu que le paguen, altres indrets d'Espanya, amb el que fem nosaltres de portació al conjunt de l'Estat, rebin un per per passar el matí o tota la jornada. Y estas cosas calen, y con el tiempo, con el adoctrinamiento en los colegios, con la manipulación en los medios de comunicación, van consiguiendo que el mensaje calen. Y efectivamente, luego acuñan que si el Madrid nos roba, que si la España nos roba, nos encontramos con esos catalanes que creen que en el separatismo, más allá de cualquier lógica, simplemente porque les han impuesto este mensaje. Se trata, el Madrid nos roba, España nos roba, de un eslogan perfecto para generar animadversión contra el resto de españoles. Pero como no todos los catalanes se tragan esas patrañas, pues ha generado también una profunda fractura social en Cataluña. Madrid nos roba, España nos roba, fueron unos conceptos que duraron años hasta que se demostró que no era España ni Madrid quien robaba a los catalanes. Eran los ilustres apellidos de la oligarquía catalana quienes expoliaban el tesoro público. Así lo explicaba el periodista Jaume Reixac ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña. Explicaba por qué Jordi Pujol tuvo interés en confesar sus manejos económicos, porque habían cazado a su familia. Per què fa la confessió del 25 de juliol el president o l'expresident Pujol? Jo us ho diré molt clar, perquè el 7 de juliol, 18 dies abans, el diari El Mundo publica el document que acredita que la senyora Marta Ferrusola i quatre dels seus fills havien fet aquest ingrés a la banca privada d'Andorra. Per això ell confiesa. Bueno, pues a pesar de todo esto, hay algunos catalanes que siguen cerrando los ojos ante el expolio de sus dirigentes y le siguen echando la culpa a España y a Madrid. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que más que un psiquiatra, Fran, este hombre lo que necesita es un psicólogo. Y te voy a decir por qué, porque yo no creo que esté loco, yo creo que es analfabeto. Es decir, para que la herencia cultural, pero cualquier herencia cultural, llegue a formar parte de lo que es el código genético, hacen falta millones de años. Pero cuando digo millones de años, es millones de años. Pues podría, en vez de leer lo que intuimos que lee esta gente, yo le recomiendo simplemente lo que sé Stephen Pinker, tabla rasa, y se enterará un poco cómo se van introduciendo en el ADN, en el código genético, las distintas pautas que tenemos. Y no tienen absolutamente nada que ver con lo que dice este hombre. Ahora bien, yo de lo que me alegro es que la diada esté dando muestras, el nacionalismo, aunque solo sea por la separación existente en dos estrategias que parecen ya lejos de converger, esté dando unas muestras ya serias de languidecer. O sea, yo considero que ha habido un fracaso, pues claro y evidente, a pesar de, como tú decías ahora mismo, Javier, cuentan con todos los medios de comunicación, con toda la política de adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que, bueno, esta diada haya tenido casi la mitad de respuesta, lo que quiere decir que si ha habido 600.000 personas allí, ha habido 7 millones y medio que no han ido, es decir, que 7 millones y medio, recuerdo un artículo de Arcada y Espada, por eso me viene a la memoria, que hablaba de eso, de que, no, no, cuidado, que hay 7 millones y medio que han decidido no ir a manifestarse a favor de la independencia. Y eso ya, bueno, es muy significativo y ya determina de una forma u otra lo que hay. Hay gente que hace un análisis positivo diciendo que la gente está ya harta de toda esta romería nacionalista y hay otro análisis diferente diciendo que se están reservando para sacar toda la artillería cuando salga la sentencia. Bueno, bueno, en cualquier caso, ha ido menos gente a esta celebración, que es muy característica del separatismo catalán. Sí, yo creo que es una estrategia clara del soberanismo. Antes soberanismo, ahora independentismo, porque yo lo distingo. El soberanismo quizá es identificativo de la etapa de Puyol, ahora es un claro independentismo lo que impera en el entorno político. Bueno, son todos ramas de un mismo tronco, es un mismo árbol que por estrategia política empieza por peculiaridades regionales que se convierten en lo primero, lo llamaron catalanismo, luego ese regionalismo, le llamaron nacionalismo, luego soberanismo y ahora ya vamos al independentismo. Pero insisto, son ramas que se desarrollan de un mismo tronco. Correcto, tienes razón Javier. Me refería a que la estrategia es clarísima. Se trata de diseñar una cultura, una identidad, unas raíces, independientemente de que sean falsas o no. Por eso tergiversan la historia y adoctrinan, por ejemplo, en las escuelas. Esta es una estrategia clarísima que la han implantado hace ya tres décadas o más. Pero han incurrido en una contradicción. Tú antes hablabas, Javier, desde mi humilde punto de vista, de una presentación de un libro que escribió Puyol sobre inmigración. Es muy interesante, repito, desde mi humilde punto de vista, puesto que en esta presentación Puyol defendió la inmigración musulmana en Cataluña. Y posteriormente, al cabo de unos años, cuando ya la inmigración musulmana en Cataluña era un problema real, ahora es un problemón impresionante, pero Puyol, posteriormente, varios años después de la presentación de ese libro, en público dijo que es uno de los principales problemas de Cataluña en la inmigración musulmana. Y lo ratificó su señora... Marta Frosola, efectivamente, así fue. Pero efectivamente, este libro, presentado en 1976, en el mismo, Puyol demostró que era un clarividente con respecto al tema de la inmigración. Era un debate que no se había abierto todavía en España, y en la Cataluña ya lo tenía claro. Sabía que le interesaba potenciar una inmigración en Cataluña que no fuera hispanoamericana, que no fuera hispanoparlante. Porque, claro, si viene un peruano, un argentino o un colombiano que sabe hablar español, ¿para qué iba a necesitar aprender el catalán? Mientras que si veía cualquier otro tipo de inmigrante no hispanoparlante, le podrían forzar a que el idioma que aprendiese fuera el catalán y no el castellano. De ahí que abrir las puertas a una inmigración musulmana, que le venía muy bien también para romper otro tipo de tradiciones, de lazos históricos con lo que es el conjunto de España, una serie de cosas. ¿Qué pasa? Que efectivamente eso se ha desbordado. Y se calcula que en Cataluña hay más de 600.000 inmigrantes islámicos, en este momento, musulmanes, al menos en lo que se considera censado. Puede que haya más. De hecho, totalmente de acuerdo, Javier. Sí, te acordarás también que, en base a lo que acabo de comentar, es decir, del arrepentimiento de Puyol, de esta estrategia de abrir las puertas de Cataluña a la inmigración musulmana masiva, pues se creó, creo recordar, una asociación, una fundación de Nous Catalans, puede ser. Esta asociación le dijo a Puyol que ya era tarde, porque evidentemente esta asociación lo que pretendió en su día es que el voto de esa inmigración musulmana, pues lo captara CIU, de Convergencia. Por tanto, le dijo a Puyol que ya era tarde, que era una estrategia errónea, equivocada, totalmente desvirtuada, pero que habría que seguir con esta estrategia. Y decía antes que es contradictorio este mensaje de racismo, de crear una identidad y una cultura y unas raíces, aunque sean falsas, para que la sociedad catalana las asuma, esto es contradictorio con la inmigración musulmana, que ahora es una de las identidades de Cataluña, porque la primera región en la que la comunidad musulmana es más... Es Cataluña justa. Exactamente. Debido a esta estrategia que se siguió desde hace 30 años. Exactamente. Y bueno, pues ahora uno de los problemas de la delincuencia, que no lo quiere decir ningún medio de comunicación, pero uno de los problemas de la delincuencia en Cataluña y en Barcelona, además del populismo, bueno, es la inmigración, que mucha de ella, mucha inmigración, la ha traído Colau, porque evidentemente son redes clientelares de Colau, y las que le han apoyado, entre otras, entre carteristas, entre narcopisos, entre manteros, etcétera, etcétera, pero uno de los que lo han apoyado a Colau, para que ella salga de alcaldesa, ha sido la inmigración. Pero esta inmigración no se la podemos achacar a Colau, es que lleva tres décadas. Y una de las razones por las cuales la inmigración, perdón, la delincuencia, pues es un gran problema ahora en Cataluña y en Barcelona, pues una de las claves es esta inmigración musulmana, que repito, se ha convertido en una identidad ahora mismo de la región catalana. Por tanto, es contradictorio que por un lado sean racistas, y por otro lado, pues hayan potenciado una inmigración musulmana, precisamente para lo que tú decías, Javier. Pero es que ese racismo y xenofobia lo aplican contra sus congéneres españoles, de los que ellos no quieren formar parte, eso es evidente. Prefieren rodearse de otro tipo de etnias, antes de que de otro español que no sea catalanista. Pero tendrán un problema en el futuro, Javier, porque esta inmigración musulmana ha votado a Ciu, ahora vota a Esquerra, pero en el futuro no va a votar a Esquerra, en el futuro votará, de hecho ya hay un alcalde musulmán. Un partido musulmán. Exactamente. Entonces, están equivocados, porque la mayoría de los musulmanes se canalizará su voto a través de un futuro partido musulmán, que seguramente se creará en Cataluña, y que represente sus derechos. Por tanto, en esta estrategia, ya lo dijo Puyol, esa es la parte que Puyol no vio en los 70, y que vio después, en los 90. Exactamente, que vio después, y por eso quería hacer hincapié en este asunto, porque Puyol inició esta estrategia, pero luego vio que se había equivocado, y ahora estamos viendo las consecuencias, que en el fondo se dio cuenta de la equivocación en su día, y también lo dijo, pero ella era tarde. Como me decía hace una semana un buen amigo independentista, dice Juan Carlos... Eso es un oxímono, ¿no? Aquí, ¿eh? Independientista y bueno, o amigo. Un buen amigo, independientista. No es de los que sale ahí a tirar contenedores a la policía. Es de los que son independentistas porque hay mucho golfo en Madrid, que también hay muchos independentistas por eso. Me dice, mira Juan Carlos, aquí tenemos a un tonto y a un loco. El tonto se llama Torra, y el loco el putemón. Y ya no vamos a ninguna parte, esto no tiene recorrido. Y como hoy estamos de predicciones, ya hemos hecho una con lo que va a pasar en noviembre, vamos a hacer otra predicción, que es lo que está ya ocurriendo en Cataluña, y es que el Esquerra y el PSC ya están hablando. De hecho, son las dos fuerzas que se van a disputar la hegemonía en Cataluña. Según las encuestas, son las que sumarían mayoría. Y probablemente, junto con los comunes, van a ser los que gobiernen la Generalitat en la primavera del año que viene, que es muy probablemente cuando sean las elecciones. Porque un colaborador de esta casa lo ha dicho muchas veces, lleva razón, el señor Rusiñol. Cuando más pueda otra vez estar habilitado para ser cargo público, porque es la bala que les queda a la burguesía catalana. Artur Mas, que está en la recámara, es la bala que les queda. De recuperar esa rehabilitación para cargo público. Entonces, habrá elecciones en primavera, en Cataluña, y se van a jugar la victoria entre el PSC y Esquerra, y naturalmente Ciudadanos se hundirá. Y el Partido Popular, pues... Seguirá igual. Siempre y cuando, por parte del Estado, no haya ningún movimiento. Porque, claro, yo no quisiera haber parecido muy optimista cuando he dicho que la cosa remitía y ya está. Yo no creo que esto vaya a trasplantarse, o a trasladarse, perdón, hasta el ámbito del 10%, el 12%, es decir, de inicios de la transición. No, no. La transición, en muy buena medida la transición, es demasiado culpable de todo lo que han pasado estos 40 años como para que pase inadvertido todo este proceso. Por lo tanto, yo sigo pensando que hay allí un error, un vicio de origen, y que más vale que alguna vez alguien con un poco de sentido de Estado le dé la vuelta a esto, o le dé una vuelta, y después actúe. Pero yo creo que lo que está ocurriendo, porque a mí me parece que más no va a tener categoría ya ni capital político como para abanderar nada, en todas las cosas, porque creo que le van a embargar hasta la camiseta, cuando terminen los pleitos. Le están pidiendo no sé cuántos millones y millones de euros por las primeras manifestaciones del primer intento de referéndum, etc. Por lo tanto, yo creo que no. Lo que sí que veo es que, como consecuencia de la transición de la cabeza de Puyol, que por malo que sea desde el punto de vista moral es más listo que entre todos los demás juntos, él había programado un proceso de inmersión lingüística, de acaparación de los medios de comunicación, de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, la propia política educativa, etc., que iba creando, haciendo país, que dicen ellos. Y eso llevaba a un proceso que era el que también llevaba y pensaba Esquerra Republicana. Pero llega un momento en que es el propio Puyol, por su propia circunstancia personal, cuando lo pillan con las manos en la masa, que dice, esto hay que precipitarlo. ¿Por qué? Porque es que vamos toda familia para adentro y esto hay que precipitarlo. Y convence con su capacidad y sus medios y sus recursos, convence a la sociedad política catalana, incluida Esquerra Republicana, para meterse y tirarse a la piscina. Pero Esquerra Republicana ya se ha dado cuenta de que ese no es el camino. Y se ha dado cuenta, el que no se ha dado cuenta es el loco de Puigdemont o el alfabeto que decíamos antes o lo que sea, que son, si os dais cuenta, es la herencia de Puyol. O sea, ¿por qué está Torra allí? Porque lo puso Puigdemont. Y a Puigdemont que lo puso más. Y a más que... ¿A quién lo pone? Más que Puyol. Es decir, eso es Puyol puro. Y ese proyecto y esa estrategia está deshecha. O sea, a mi modo de ver, no tiene recorrido. ¿Cuál tiene recorrido? Esquerra. ¿Y cómo tiene recorrido? Con el PSC que está diciendo que hacen falta 10 años más para que ese referéndum sea incuestionable. Como ya dice Europa. O sea, con un 70%. Incluso personas, yo qué sé, Josep Piqué, etcétera, catalanes que no están a favor, por supuesto, del referéndum, y que están diciendo cuando haya un 70% de la población a favor del referéndum de autodeterminación, es que eso ya es imposible de parar. Esa es la estrategia de Esquerra que además ha encontrado al PSC para amaridarse, como decíamos antes. Salvo que el Estado español lo evite. Es que se nos escapa la variable que tenemos en los próximos días o meses. Para evitar eso y termino, lo que haría falta es una España suma o algo similar, que le cambien el nombre, que le cambien los colores, que le cambien lo que les dé la gana. Pero o se hace de esa manera, y yo creo que Cayetana, con una pequeña pizca de oportunismo por el medio, dígase de paso, pero que tiene razón. Es decir, si la gente acabó votando casi a uno, casi indiferentemente, a un partido o a otro, era porque al final estaba convencida de que iban a acabar defendiendo lo mismo. Hemos visto que no es así. Hemos visto que ahora no se quieren unir. Y por lo tanto, todo lo que estamos diciendo que podría empezar a remitir, como parece, como ya por su propio hartazo está demostrando la sociedad civil catalana, pues probablemente no ocurra, por eso yo quería poner unas pizcas también de pesimismo. ¿Por qué? Pues porque en Madrid, en el gobierno, en el Estado español, los partidos que tendrían que estar defendiendo lo que defendemos nosotros aquí, en esta mesa, pues no lo están haciendo. No, es que al final van por libre. Y tenemos dentro de 15 días o un mes una sentencia contra los líderes del procés y vamos a ver la que se puede desactivar en la calle, que es la segunda de las opciones que comentaba nuestro director, sobre la ausencia de personal en la diada. Pero yo estoy de acuerdo con él que la gente está harta. Entonces, claro, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es un gobierno fuerte, necesitamos a partidos constitucionalistas defendiendo la constitución, la esencia del Estado español. Si no tenemos eso, si no están por unirse, y yo desde mi punto de vista sí que veo bien el España suma según qué circunscripciones, porque eso es importante para restarles votos a la izquierda. ¿Con la ley dónde? El Senado no vale para nada. No, es que el Senado, el Senado para lo único que vale es para el 155. Lo demás, para las leyes van, vuelven, van, vuelven y al final las aprueba el Congreso. Con lo cual, el Senado, nada, al final lo que tiene que conseguir es 176 escaños. 176 escaños. El proyecto de España suma podría triunfar en el Senado, es decir, Ya, y en mi pueblo, y qué es. De todas formas, yo creo que si el proyecto de España suma hubiera ido en serio, no creéis que se habría desarrollado de forma secreta. Y yo creo que es un proyecto que nace con sentido común. Por lo menos nace con sentido común. Si la izquierda sabe todo el procedimiento, pues evidentemente, yo creo que desde el principio es un proyecto fracasado. Está mal planteado, pero la idea es buena. Yo recuerdo aquellos días que salieron los titulares, el Partido Popular registra España suma en 16 provincias. Digo, ¿estos están tontos o qué? ¿Le están diciendo la estrategia al que tienen enfrente? Exactamente. O a lo mejor tienen luego todos juntos, vamos y corremos más. Esto es una iniciativa clara. Oportunismo como queremos, pero tengo que reconocer que es sobresaliente. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes a un líder de tu supuesto adversario para ser líder de la oposición, lo tienes de vacaciones, por ahí no se sabe dónde. Pues hombre, y ya tienes atados los núcleos de poder de autonómico, porque ya has cerrado los acuerdos y encima tú has salido reforzado, porque es que el PP tiene más poder que hace un año. Sí. Porque tiene Andalucía además. Sí, claro. Con lo cual tú fíjate. Bueno, pues ahora tomas la iniciativa y dices España suma. Que insisto, busca esa transversalidad. No, sí. ¿No? Ayer Rosa Díez, Francese de Carreras, Rosa Díez, no sé qué. Pero que es inteligente el decir, es que claro, si tú quieres sumar, eso es transversal. Es que si queremos hacer un proyecto de país tiene que ser algo así. Sí, pero fíjate, es inteligente, es inteligente, pero yo creo que el PP sabe perfectamente que tanto Ciudadanos como Vox de momento se van a negar y esto es una jugada para la campaña electoral. Es campaña electoral para las elecciones de noviembre. O sea, es claro. Y yo creo que el Partido Popular es posible que se vaya a los cien escaños en noviembre. Puede ser. Yo creo que podría ser. Otra predicción. Podría ser caso, pero bueno, ya saben que esta noche les estamos preguntando si sería razonable que Pedro Sánchez aceptase ese gobierno de coalición en pruebas durante un año que le está planteando Pablo Iglesias. Y a ustedes les preguntamos su opinión. ¿Creen que sí? ¿Lo verían posible, factible, interesante? Si creen que no, 935 80 81 40. Si creen que sí, 935 80 81 41. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para hablarles de esa convención que se ha iniciado hoy del Partido Popular en el País Vasco. Una convención que ha quedado un poco enturbiada por fuego amigo a Alfonso Alonso. No le han gustado demasiado unas declaraciones que ha hecho Cayetana Álvarez de Toledo. Ahora les contamos. Alfonso Alonso ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Este verano vamos a respirar por lo menos tranquilos porque se aline una crisis de unas dimensiones extra-torféricas. Hace unos 500 años el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila, las naves españolas que desde Acapulco o en México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También, especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. gracias a China el dólar español se convirtió en la primera moneda global y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no sólo mercancías sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después pueden seguir juntos este camino. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña y Ure y Soberana. que yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses. ...independent en forma de raro. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te niegan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y ya saben que les estamos preguntando ¿sería aceptable un gobierno en pruebas de un año tal como el que está proponiendo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y la verdad es que una tormenta se cierne sobre la convención que el Partido Popular del País Vasco celebra este fin de semana. Una convención que se ha iniciado en la tarde de hoy y es a causa de las palabras de la portavoz del partido en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo acusando a los populares de Euskadi de tibieza y de contemporizar frente al nacionalismo y esas palabras lógicamente han provocado toda la tormenta ya que al líder de los populares vascos Alfonso Alfonso no le ha gustado nada. Vamos a escucharla. Creo que los errores que se cometieron en el PP Vasco en su día fueron porque se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz. Y se creyó que acercándose a posiciones más tibias o más digamos de contemporización con el marco del nacionalismo se podía obtener un mejor resultado. Cayetana Álvarez de Toledo recuperando el tarro de las esencias de esa ideología que el PP podía haber abandonado hace unos años le ha dado una tovita pues a esos del PP Pop del País Vasco que parecía que se habían alejado. ¿Qué os parece? Bueno, dice que yo creo que ella se ha equivocado al hablar. Dice que hicieron lo moral es eficaz. Es que creo que ha dicho ineficaz. Ha dicho eficaz pero yo digo habrá dicho ineficaz porque si no no tiene sentido ser la cinco congruentes. Lógicamente lo moral suele ser lo eficaz. Pero ella ha decidido que lo moral es lo eficaz. Deberían volver a que lo moral Entonces, lógicamente en el PP Vasco como en muchos otros PP durante estos años lo que han hecho ha sido ser políticamente correctos y jugar al juego del compi yogui ese, ¿no? De los compi guays. Entonces, y de ahí pues entonces esta mujer que denota bastante inteligencia tanto como arrogancia o sea, la balanza es pero bueno mientras sirva para España La inteligencia casi siempre suele ser un poco arrogante Un poco más arrogante Sí, se necesita un poco de esa también pero lógicamente toma la iniciativa toma la iniciativa y le está sugiriendo yo creo a Casado que haga una limpieza ya en toda esta en todos estos focos de progreso que hay ahí de alguna manera que tanto daño han hecho a España en estos últimos años porque fíjate que lo ha dicho antes y lo ha dicho el señor Centeno aquí con todo el poder institucional ¿verdad? Es cierto Pero vamos a repetirlo es decir hombre, es que realmente yo creo que es un poco está invitando a su presidente a tomar decisiones drásticas no ya para el futuro No, pero es un buen carácter vamos a ver a fin de cuentas que Ayetana Álvaro de Toledo es una opción personal de Pablo Casado Pablo Casado viene a demostrar que él sí pretende recuperar el tarro de esas esencias que por lo visto se habían perdido y la prueba es que de portavoz parlamentario tiene a una Cayetana Álvaro de Toledo que no tiene pelos en la lengua que se expresa muy bien y dice las cosas bastante claritas Marca las estrategias porque yo creo que por mucho oportunismo que pueda haber que yo creo que es evidente en lo de Más España en el proyecto de Más España por otra parte yo ponía el otro día escribía un tuit que hay más inteligencia en una neurona de Cayetana que en toda la cabeza de Rivera porque la envolvente que le está haciendo siendo eficaz o sea siendo beneficioso para España precisamente por eso a Ciudadanos con el proyecto de Más España para mí es de libro o sea insisto con todo el oportunismo que queráis España suma claro España suma más España lo de Rejón la verdad es que hay poca diferencia desde el punto de vista semántico y sin embargo hasta el Rejón lo va a invitar hasta el Rejón estará aplaudiendo España suma España suma yo creo antes decía Juan Carlos que probablemente era un mensaje de Cayetana a Pablo Casado y yo estoy en la idea de Javier que Cayetana es una decisión de Casado y más que nada es Casado quien a través de Cayetana le está lanzando un mensaje a los sectores progres del Partido Popular en el País Vasco o en Galicia y además le tienen miedo y le tienen bastante miedo porque el otro día en la sesión del control al gobierno la vicepresidenta le reulló en dos o tres ocasiones de hecho cuando se anunció que era Cayetana la que la iba la que la iba a cuestionar desapareció eso se ha dicho volvió volvió otra vez a estar la vicepresidenta en el orden del día para responder volvió Cayetana desapareció y le pusieron al ministro de agricultura para responder es decir cualquiera que se acuerde cualquiera que se acuerde del debate que independientemente es suficiente independientemente de lo que dice la señora portavoz de Podemos que al Congreso no se va a jadear ni a hacer ni a suspirar ni a hacer largos sentidos miedo le tienen quería decir lo siguiente si no recuerdo mal en un estudio demoscópico del mundo España suma obtendría dos diputados en el País Vasco en detrimento de Bildu y repito si no recuerdo mal contra los cero que tienen ahora exactamente en detrimento de Bildu y del PNV en cuanto a las declaraciones de Cayetana pues totalmente de acuerdo con ella y totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho aquí en la mesa se trata de de marcar una estrategia para el País Vasco en el futuro o ya en el corto plazo es decir o seguir pues siendo un sustituto del PNV o una copia una copia del PNV o pues defender de una vez ya la constitución y el Estado en el País Vasco se trata de elegir una estrategia u otra y yo creo que como bien decíais vosotros pues Cayetana apuesta por por no seguir la estrategia tradicional que ha seguido Alonso yo creo que es correcta y a los hechos me remito en el País Vasco el PP actualmente no existe por tanto la gestión de ese PP en el País Vasco hasta la fecha ha sido nefasta por tanto si nos atenemos a los hechos y a los resultados pues Cayetana tiene mucha razón y como bien decías tú pues evidentemente el mensaje de Cayetana está respaldado por el líder y hasta cierto punto a Gallas también porque le preguntaron en esa misma entrevista si ella con todo lo que ha pasado etcétera etcétera se va a volver a presentar por Barcelona y ha dicho si depende de mí por supuesto que sí alejo que me diga mi partido pero si depende de mí yo vuelvo a presentarme en Barcelona como diciendo soy de firmes convicciones yo fui allí porque me lo pidió el partido pero para demostrar que iba a haber un cambio casi radical en la manera de afrontar la lucha contra el nacionalismo desde el partido popular y después de hacer la campaña que hemos hecho y de haberme significado como me he significado y de diseñar casi casi la nueva estrategia del partido yo no me pongo ahora de número dos por Madrid al paraguas del señor Casado sino que vuelvo a ir de número uno por Barcelona hay que reconocerle que aparte de sus firmes convicciones es un agujero muy valiente y que aunque algunos en el PP puedan considerarla como una venediza ella siempre que ha dado un paso al frente para sumarse al PP en un proyecto ha sido en los peores momentos y en los más difíciles cuando ha considerado que su aportación podía ser valiosa y ahí lo ha hecho lo demostró en Barcelona lo demuestra con esta aseveración que tú dices que ha hecho que efectivamente ella estaría dispuesta a presentarse por Barcelona y yo creo que es muy buena noticia para los seguidores del Partido Popular tanto los militantes como los simpatizantes las declaraciones que ha hecho hoy con respecto al PP Vasco es decir que ya basta de esa tibieza y de contemporizar con el nacionalismo que tome buena nota Alfonso Alonso y todos los del PP Pop y esta convención del PP del País Vasco se desarrollará con una tranquilidad absoluta seguro pero por debajo con un resquemor enorme con respecto a estas palabras Alonso ya lo ha dicho que había un poco de resquemor que veríamos a ver cómo terminaba la convención pero fíjate hemos estado hablando a lo largo de esta noche estamos hablando de España Suma y yo me quedo con los datos que acaba de aportar nuestro compañero Lucio es decir en el País Vasco da dos escaños España Suma yo creo que desde aquí al señor Rivera y al señor Abascal tenemos que hacerle un llamamiento para que sigan para que valoren realmente esta idea si ellos están por España por trabajar para España y los españoles debieran de empezar a valorar esta idea porque si en el País Vasco donde no tiene representación el centro-derecha se obtienen dos escaños no quiero pensar lo que se puede obtener en el resto de España piénsenlo Fran es que a lo mejor si no quienes acaban llegando a esa conclusión serán los electores o la izquierda igual tenemos la izquierda en el caso del Partido Popular siempre y cuando quiten a este Sorallo que yo creo que le quedan dos celedarios por lo tanto que no os acordéis del nombre no pasa nada yo creo que le queda muy poco Alfonso Alonso si bueno como se presente como vaya Cayetana con alguien afina al proyecto de Casado hacer campaña en el País Vasco yo creo que sacarán escaños ya los tuvieron igual que Vidal Cuadras obtuvo cantidad de escaños en Barcelona así es yo le voy a hacer un llamamiento al señor Casado también que hombre Casado cogiendo a Maroto empadronándolo en un pueblecito de Segovia o de Ávila no de Segovia haciéndole senador y con la complicidad de mi partido para los votitos pues así España no suma totalmente de acuerdo haciendo esas cositas no suma entonces por eso te digo que a lo mejor no sé si Cayetana estaba siguiendo el mensaje de Casado o era un poco mira porque es que fíjate Maroto va a ir a la convención del País Bajo pero fíjate lo de Maroto pero fíjate lo de Maroto igual va también estar arriba en la ejecutiva ha pasado a estar un poco lejos ha estado a pasar un poco lejos Maroto se critica este modo que le han colocado cuando en realidad lo han apartado de la ejecutiva ojo que Maroto era el director de campaña de una anterior y fue cesado como tal para que la siguiente ya no lo dirigiera a él es decir que lo de Maroto yo creo que ha buscado un modo elegante de hacerlo y hasta criticable que parece que le ayudan cuando lo llegan está dentro de la estrategia de deshacerse de los orallos pues yo tengo otra estrategia yo el día que sea presidente de Ciudadanos no sé si lo sería algún día pero yo es que no me ando con gaitas seguirás viniendo ¿verdad? pues claro seguiríamos teniendo el placer de debatir contigo ahora tienes que decir si el señor Agarra me sigue invitando hombre claro como decía la otra por supuesto al menos estará siempre invitado igual que todos ustedes caballeros pero yo de luego no me ando con esta gaita porque eso al fin y al cabo no son más que retiros de lujo como le llamamos llamarlos que tampoco es eso pero tú fíjate si ahora hay elecciones eso es vergüenza si vamos a tener elecciones a la vuelta de la esquina ya han desaparecido prácticamente del mapa político si lo vuelvo a presentar otra vez por Victoria el número uno el número dos el senador autonómico autonómico por resignación autonómica claro pues mejor aún mejor aún se desvanece ahí tú fíjate que hay Z que iba a ser presidente del senado el parlamento de Cataluña le dijo que ni por el forro que no es que en cambio las cortes de Castilla y León insisto gracias al voto de Ciudadanos efectivamente al de Ciudadanos hemos consentido esa desvergüenza y entonces así España no suma no suma pero como va a sumar a mí ese tipo de acciones tampoco me gusta pero que más os da si los ponen todos a todos los 350 diputados ya los 200 y pico senadores pero si los ponen en una sede de un partido político y tú dices y tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí que más da que hayan cogido aterrizando eso me recuerda aquel chiste de voteme total usted que más pues claro si es que es verdad pero somos de diputado de distrito total que somos de presidente más representativo que eso es una democracia más real y no lo que tenemos aquí que es una oligarquía de partidos a cuántos diputados conoce la gente que más da que a Maroto lo manden por Cádiz que por el Ferrol que por Gandía si es igual si es igual si él va pero para la estrategia del Partido Popular no es igual al final Maroto ante quién va a responder ante la circunscripción de Ávila o de Segovia ante Orillan ante Casado y punto en teoría y en la práctica no lo sé y punto hasta que haya un sistema que permita que el diputado el senador o el representante depena de sus electores y no del jefe que lo ha puesto en una lista luego yo no le daría tanta importancia a eso y menos tú que estás a favor del sistema uninominal no tiene mucho sentido totalmente de acuerdo yo creo que efectivamente ha sido un modo de retirarlo de la primera línea de la ejecutiva del partido pensaba que decías de maroto seguía hablando de maroto si yo creo que le han dado casera de una manera más o menos elegante elegante y disimulada efectivamente y de la mejor manera con lo cual hemos de esperar que esta convención del PP Vasco discurra cara a la galería con una de las grandes normalidades absolutas pero seguramente por dentro habrá me imagino que sus dimes y sus direcciones seguro que en los próximos días veremos los resultados reales de esta convención seguro que igual se zanja con alguna salida alguna dimisión bueno podría ser caso no lo sé ya veremos ya veremos teniendo esos tambores preelectorales sorando teniendo unas elecciones sencillas para el 10 de noviembre probablemente para qué tocar nada en espera de meternos ya en el proceloso océano de la campaña para planificar cosas y aprovechar ya luego para hacer cambios yo tampoco creo que veamos nada de manera inminente estoy contigo de acuerdo bueno hoy les hemos preguntado a nuestros espectadores si sería aceptable ese gobierno así en pruebas os lo habíais planteado alguna vez venga vamos a probar y si no luego lo deshacemos es que me dio la risa cuando escuché eso yo nunca pensé que de alguien que dice que ha estado de profesor en la universidad y es cierto que ha estado y tiene tanto tanto interés en representar al estado o ser presidente de lo que más hable de un gobierno en prueba pero esto que cree que está jugando al monopoli que está jugando al escondite yo vamos es que simplemente por eso debería estar inhabilitado para hacer política durante 10 vidas yo he votado que no que se vean los espectadores todos los pero fíjate había un cronista parlamentario que es Luis Ángel Sá en el mundo lo definía ayer o antes de ayer dice es que ha puesto en valor el gobierno permanente revisado lo puso tuvo mucho éxito con esa definición y es así pues vamos a ver que nos han dicho nuestros espectadores les preguntábamos sería aceptable ese gobierno en pruebas y han contestado según vemos los resultados que no un 82% de los encuestados que sí un 18% de ellos bueno siguen los teléfonos abiertos pueden ustedes seguir votando la verdad es que la idea bueno una idea curiosa la del gobierno provisional revisable efectivamente curiosa como mínimo como mínimo la verdad bastante singular la verdad es que sí la cuestión es de qué se gobierna y para qué es decir yo prefiero un gobierno provisional revisable como decía Juan Carlos y permanente o no sé qué más pues entre un partido liberal y un conservador bueno yo prefiero eso que un gobierno permanente a cuatro años de Sánchez con separatistas neocomunistas populistas etcétera tú eres más de gobierno provisional yo soy más de gobierno liberal pero de los de verdad bueno pues veremos lo que acabamos tenido señores se nos acaba el tiempo don Lucio gracias por habernos acompañado Lucio Muñoz un día más con nosotros gracias a ti Javier que vuelve bronceado después de esas fantásticas vacaciones que ha pasado Juan Carlos Bermejo bueno muchas gracias y nada esperamos que cuando sea usted presidente de Ciudadanos siga viniendo a esta tertulia a la que seguirá estando invitado por supuesto muchas gracias don Lorenzo Abadía también viene usted con un gran bronceado consérveno lo que pueda creo que va a ser poco pero bueno gracias el enfrentamiento a la cruda realidad a uno lo deja pálido en ocasiones Fran Trejo muchas gracias también a ti y a vosotros Javier bienvenidos pues después de esas vacaciones bienvenidos todos ustedes los que se van incorporando ya les digo cruda realidad nos vamos pero ustedes quédense se quedan ahora con la película les deseamos que disfruten de este fin de semana y el próximo lunes les esperamos como siempre aquí en Los Intocables y el próximo lunes